Luego del receso impuesto por las vacaciones de invierno, retoman los cursos y jornadas en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Vamos a contarles que en el Instituto Superior San José comenzamos con un curso de capacitación que se llama Intervención en el Mundo del Trabajo y sus Organizaciones. Este curso comenzó en el mes de julio y la gente interesada todavía tiene tiempo de incorporarse porque es una clase por mes. Tenemos una clase en agosto, otra en septiembre y otra en octubre que vamos a cerrar. Quienes no han iniciado en el mes de julio, ¿pueden incorporarse todavía? Todavía están a tiempo de incorporarse porque si bien hay un eje que va a atravesar todos los conceptos de este curso, se van dando por partes y el destinatario de este curso puede tomar los conceptos e ir articulándolos porque va a haber un acompañamiento durante todo el mes. ¿Qué dieron en el mes de julio y cuál es la propuesta ahora para el 12 de agosto? En el mes de julio se habló sobre lo conceptual con respecto a las organizaciones y a las instituciones, tomando autores que los destinatarios conocen bien, de JURS, ULIOA. En el mes de agosto ahora vamos a hablar sobre las intervenciones en el campo socio comunitario. En el mes de septiembre vamos a hablar sobre herramientas de intervención. Y en el último mes donde vamos a cerrar este curso y se hace una evaluación, justamente tocaremos evaluación de todos estos proyectos. Hablemos los destinatarios. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden incorporarse? Hola, buenas tardes. Los que pueden participar, somos dirigidos a directivos del ámbito educativo y a egresados de la carrera de psicología social. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué acercarse e inscribirse? Creo que es un buen modo también de ir pensando y repensando las actividades que en lo cotidiano nos van generando tantos conflictos a la hora de pensarnos en la relación con los demás. Justamente en el ámbito laboral es donde también algo de nosotros va quedando y algo de los demás también nos vamos llevando. Entonces creo que es también un modo de poder, toda intervención tiene como finalidad poder modificar la realidad en la cual se aborda, se interviene. Así que es poder, para los egresados de la carrera de psicología social, seguir profundizando todas las experiencias, todos los aprendizajes que se fueron dando durante los 3 o 4 años de la carrera. Para los directivos de la docencia también poder mirar desde otra óptica integradora toda la dinámica vincular que se da en los espacios educativos. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de la disertación? Bueno, todos ex egresados acá del Instituto San José. Bueno, Alex Bullón, Rita Mesa, Dardo Maidana, Sandra Ramírez, Marita Lozano y Alejandro Barrera que les está hablando. Dos segundos para una síntesis final. Bien, invitamos a la gente a compartir este espacio, súmense porque toda capacitación ayuda a seguir transformándonos a nosotros como sujetos para poder transformar la realidad. Además, es un curso con resolución ministerial. Es un curso con resolución ministerial, está aprobado por el Ministerio de Educación, así que tenemos todo el aval necesario para poder dictarlo.